Hoy continuaremos aprendiendo sobre los animales. ¿Conoces el nombre de los animales según su sexo? ¡Vamos a aprender algunos de ellos! Esto es un caballo. La hembra del caballo se llama yegua. Y su cría se llama potro. Esto es una oveja. El macho de la oveja es el carnero. Y su cría se llama cordero. El lechón es la cría del cerdo o cochino. ¡Achina! La hembra del conejo se llama coneja. Y su cría se llama gazapo. En Semillitas amamos a los animales y nos encanta conocerlos cada día más. Es hora de divertirse con Semillitas. Con Bob el constructor, los niños aprenderán a trabajar en equipo, resolver problemas y resalta el valor de la amistad. Ideal para su edad preescolar.